Video Unidad 3 Estrategia de Distribución En primer lugar vamos a ver que es un canal de distribución Un canal de distribución es el que define y marca las diferentes etapas En que un producto atraviesa desde el fabricante hasta su consumidor final El canal de distribución entonces va a representarnos un sistema interactivo Que implica todos los componentes de este delito canal Es decir, el fabricante, los intermediarios y el consumidor final En los canales de distribución nosotros los podemos clasificar Dependiendo de la actividad que estamos desarrollando Podemos hablar de canales de productos de consumo Y hablar canales de productos industriales Luego, estos dos tipos de canales se van a subdividir en otros tipos de canales Y se van a diferenciar según el nivel de canales que vayan a intervenir en el proceso como tal Entonces, ¿cómo clasificamos los canales de distribución? Voy a hablar en términos generales para las dos opciones En primer lugar vamos a tener un canal directo de nivel 1, no podemos llamar así Y es aquel en donde está el producto sale del producto o del fabricante directamente al consumidor final Este tipo de canal pues no va a tener ningún tipo de intermediarios Por lo tanto, el productor o el fabricante va a desempeñar todas las funciones de la mercadotecnia Tales como la comercialización, el transporte, el almacenaje Es el que va a subir todos los riesgos que puedan pasar entre la fábrica y el consumidor final No va a tener ayuda de ningún intermediario El siguiente canal lo llamamos detallista o de nivel 2 Es aquel que está formado por el productor o el fabricante como tal El detallista y el consumidor final En este tipo de canal pues vamos a tener unos intermediarios que los vamos a llamar los detallistas o los minoristas Los cuales, como los podemos identificar son todas aquellas tiendas especializadas Supermercados, los supermercados, las boutiques por ejemplo Que hacen el puente entre el productor y el consumidor final El siguiente canal es el canal número 3, de nivel 3 En el cual interviene más de un intermediario Es decir, está el productor, intermediarios y el consumidor final Este tipo de canal de distribución pues tiene dos niveles de intermediarios Podemos tener acá el mayorista Que son aquellos que habitualmente pues hacen la compra al fabricante En grandes cantidades de los bienes y servicios Y luego ellos se los entregan comercializados a los detallistas Y a través de los detallistas son los consumidores quienes adquieren ya finalmente el producto Entonces vamos a tener productor, mayorista, minorista y el consumidor final El cuarto nivel del canal de distribución Entonces ya tenemos más de dos intermediarios Está el fabricante, están los intermediarios o los agentes que van interveniendo ahora en este canal Y el mayorista, está el minorista y está el consumidor final Como ven en este nivel tiene tres niveles de intermediarios Y aquí los identificamos como estas firmas comerciales que buscan a los clientes para los productores O les ayudan a establecer tratos comerciales Por eso los llamamos agentes Ellos hacen toda la negociación del producto con el fabricante Lo entregan a los mayoristas, a las grandes superficies Podríamos hacer un ejemplo Y ellos se lo entregan a los minoristas Es una forma de ir acercando el producto en los diferentes niveles hasta el consumidor final En este nivel cuatro entonces estamos teniendo tres tipos de intermediarios Estos anteriores canales de distribución son los más comunes Pero no significa que no se puedan presentar más niveles en el canal de distribución ¿De qué depende esto o las combinaciones que se hagan? Pues desde las características también del producto De la misma empresa, de los objetivos de la empresa Y lo que se defina, cuál es la mejor manera para llegar al consumidor final Para cumplir esas necesidades que el mercado ha solicitado O ha hecho evidente que la necesita Ahora El número de niveles Pues que implica Que el fabricante va a tener mayor o menor control sobre el producto Sobre los costos que van a intervenir en todo el proceso Entonces, entre mayor número de niveles de intermediarios tengamos Pues mayor va a ser la complejidad Tanto del canal como de los costos en que vamos a correr Ahora, entre más corto sea el canal de distribución Como el nivel uno donde solamente hay un intermediario Entonces pues los pasos van a ser menores El canal es más corto Los costos van a ser más cortos Y la carga que va a tener Estar a cargo del fabricante Pues va a ser menor definitivamente Ahora, es importante tener unas consideraciones importantes Respecto a los canales de distribución Como les decía Que un número mayor de niveles Pues va a implicar Menor control Y mayor complejidad del canal Y mayores costos en correr Que entre más corto sea el canal Entonces, menos carga para el fabricante Menos costos inclusive también Para el fabricante Algo importante Que no debemos pasar por alto Y es hoy día el uso del internet La comercialización o el canal del internet Va en aumento día a día Entonces, este se está convirtiendo en un nuevo canal Pero es un canal también directo Menos niveles de intermediarios Vamos a encontrar Es un canal muy eficiente Para comprar y vender suministros Materias primas Lo que el consumidor necesite Es una forma muy rápida de cumplir De satisfacer las necesidades Que nosotros hemos identificado Tiene el consumidor final Gracias Gracias ¡No!' ¡Eso es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!